Bueno, avanza el mes de septiembre y lo que no desaparecen son las dudas a las que hacíamos mención en nuestro anterior vídeo. Es decir, seguimos en una situación en la que el mercado está dirigido por el miedo, miedo a varios aspectos. Si nos ceñimos a lo que son las portadas de los principales medios económicos mundiales, podemos decir que el principal miedo sigue siendo China, luego la Reserva Federal y la posible subida de tipos y por último una serie de aspectos que en los últimos dos o tres días han empezado a tener todavía más protagonismo. China, los datos siguen siendo malos, siguen siendo o siguen mostrando una desaceleración importante a la que también aludíamos en el anterior vídeo y en anteriores vídeos y creemos que esto no va a cambiar de manera significativa en los próximos meses. Entonces, lo único que esperamos es la reacción de las autoridades chinas, ver qué van a hacer, qué medidas van a tomar para tratar de estimular la economía y tratar de mejorar esa sensación. Por un lado, mejora digo económica y por otro lado, recuperar la confianza por parte de los inversores internacionales que empiezan a dudar, como les decíamos anteriormente, de que esa cifra del 7,6,8 o 7,1% de la que siguen hablando las autoridades es real. Por tanto, una primera duda sobre las cifras, si son buenas, malas o regulares, pero sobre todo si son ciertas, que es lo que más puede preocupar a los inversores internacionales. La situación en China influye desde luego en el precio de las materias primas y esto influye desde luego en todos aquellos países emergentes productores de materias primas. Esto es la otra gran preocupación de los mercados. Si se puede reproducir la crisis de los años 90, esa crisis de los mercados emergentes, es verdad que ha entrado dinero a mansalva en los países emergentes en los últimos años y es verdad que ese dinero puede desaparecer en el momento que la Reserva Federal Americana empiece a subir los tipos de interés y lo está haciendo ya. Por un lado, tenemos el factor macroeconómico con la caída de las materias primas que influye en todos estos países y por otro lado, tenemos esa hipotética retirada de fondos, de inversión, de dinero invertido en todos estos países que puede provocar una crisis en cadena en todos estos mercados. Ya nos hemos pronunciado al respecto, creemos que la situación es muy distinta de la que había en aquellos años 90, pero es verdad que el miedo está ahí. Hablábamos de la Reserva Federal, por fin decidió no subir los tipos de interés en septiembre. Es probable que lo haga en octubre o en diciembre, pero también es verdad que la decisión de la Reserva Federal tomó por sorpresa a muchos analistas en el sentido de que una subida habría supuesto normalidad, un camino, iniciar un camino hacia la normalización de los tipos de interés. El no haberlo hecho lo que pone de manifiesto es que también la Reserva Federal se ve influida por esta situación de incertidumbre en la que estamos inmersos desde hace varias semanas. Y el último factor que le decía que está tomando más protagonismo en los últimos días es el escándalo Volkswagen, algo que nos remonta a los años, principio de la década de los 2000, con una serie de escándalos financieros, auditores, etcétera, con varias compañías involucradas, Enron, Qualcomm, MCI, incluso aquí en Europa Parmalat, y que lo que pone en duda es la credibilidad de una empresa nada más y nada menos que alemana y la posibilidad también de que haya otras muchas empresas automovilísticas que estén utilizando prácticas parecidas. Como digo, esto genera incertidumbre, duda, miedo sobre la realidad de las cosas, sobre la credibilidad que tienen todos estos datos con los que basamos nuestras inversiones. ¿Qué hacer en este contexto? Digo miedo, dudas, etcétera. ¿Qué hacer? Lo que ya les hemos dicho. Prudencia, desde luego para los inversores conservadores, pero también es verdad que empieza a haber oportunidades en términos de valoración en muchos mercados donde creemos que es posible obtener rentabilidades positivas en los próximos meses, pero eso sí, como digo, empezando a tomar riesgos y desde luego siendo muy pacientes, porque como terminaba el último vídeo y lo sigo haciendo ahora, la volatilidad está garantizada. Muchas gracias.